¿Qué tal están mis mexicanos por España y amigos de Radial FM? Les mando un gran saludo. Yo soy Gabriela Lozano y colaboro en el Observatorio de México en España. Nuestro objetivo es analizar la imagen de nuestro país, su migración y el poder de su cultura. El día de hoy vamos a hablar de nosotros, los mexicanos que vivimos fuera de nuestro país, a los que también se nos llama transnacionales. Pero exactamente esto, ¿qué quiere decir? La migración transnacional es cuando las personas se instalan en el extranjero y sus actividades repercuten tanto en su país de origen como en el de acogida. Es una de las características de los migrantes mexicanos del siglo XXI. Nuestros paisanos en España están demostrando una enorme capacidad como actores transnacionales para influir en el país ibérico. Todo esto es consecuencia de la globalización, el desarrollo de las tecnologías de información y las características sociodemográficas de la población. Por ejemplo, si son estudiantes, profesionistas, si son mujeres, hombres, su clase social, su edad, entre otros muchos aspectos. Estas características aportan mayor capacidad de participación y movilidad social y la oportunidad de construir una red de contactos para formar mayores vínculos con diversos grupos, tanto locales como extranjeros. La migración mexicana que se ha instado en el país ibérico en la última década es un grupo de personas homogéneo y compacto en cuanto a características sociodemográficas y razones para migrar. Desde el observatorio hemos identificado que la población mexicana es un grupo pequeño en comparación a otros grupos colectivos extranjeros, pero su fortaleza está en que forman parte de una migración cualificada que les permite impulsar nuestros valores culturales, compartir información de lo que pasa en México y España, entre otras cuestiones más. Igualmente, la sociedad mexicana en España se ha agrupado en diversas asociaciones para tratar de intervenir en las decisiones gubernamentales entre ambos países, como por ejemplo, la lucha de conseguir un convenio para homologar los permisos de conducir o la participación en las elecciones presidenciales en el extranjero. La relevancia de la población mexicana en España no solo está en el florecimiento de la gastronomía, como bien sabemos, o la creación de pequeñas empresas alimenticias, sino también en la participación activa en las instituciones locales. Los mexicanos proyectan talento, trabajo, esfuerzo que tiene un impacto positivo en la opinión pública de los dos países y que contrasta con la imagen de un país violento en la que se centran los medios de comunicación hispanos. Esta creciente importancia del transnacionalismo en el contexto de las migraciones es un aspecto a tomar en cuenta para aprovechar la influencia que pueden tener todas nuestras comunidades mexicanas en el extranjero y que obligan a pensar al gobierno que sus políticas no se pueden quedar en lo nacional, sino que integren estrategias transnacionales que unan a los mexicanos de partida con su origen, que antes quedaban separadas pero que ahora las nuevas tecnologías unen. En este sentido, las tecnologías nos ayudan a construir un sistema de comunicación en el que viven, trabajan, debaten, sueñan y se movilizan los mexicanos reforzando así la interacción con su país de origen. Ahora ya no existe lo de aquí y lo de allá, pues la sociedad global nos permite desarrollarnos en un espacio transnacional. Espero que hayas disfrutado mucho de escuchar esta cápsula. Te recuerdo que puedes visitarnos en nuestra página web www.opsmex.com y seguirnos en Twitter. Ahí encontrarás mucho más contenido que se te va a gustar. Y ahora volvamos con Toño a Cabina y sigamos hablando de buenas noticias.